Bueno, nosotros somos alumnas del Profesorado de Arte, justo este sector del Profesorado de Artes Visuales, pero también nos acompañan los chicos de teatro, de música y han estado los chicos de danza hasta recién. Lo que queremos hacer es una intervención para que la gente vea lo que logra el arte, lo importante, lo lindo de que se enseñen las escuelas, nuestra idea como amantes del arte es transmitirlo, nos encanta ir a una primaria y ver a los chicos como aprenden desde el arte también. Estamos con mucho temor hasta que esto se termine y esto es en honor a nuestros profesores, estamos en la lucha con ellos, pero es de una forma positiva, porque para eso nos estamos formando, para ser futuros docentes de arte y lo que queremos transmitir es positividad y crear este clima hermoso. Entonces esa es la forma de nosotros apoyar esta lucha. Nosotros hemos estado en asamblea estos últimos días y hemos decidido que no vamos a hacer una toma de la institución porque nos parece que tenemos que seguir aprendiendo, que nos tenemos que seguir educando, haciendo una toma por ahí perdemos clases, entonces hacemos actividades extras para demostrarlo desde el punto de vista positivo. Venimos también a compartir con todos los chicos del IPA con la finalidad, digamos, de poder mostrar lo que hacemos y para que el gobierno sepa que necesitamos seguir estudiando, que no haya más recortes en la educación, especialmente lo que ellos llaman carrera prioritaria, quieren sacar alguna, entonces venimos también a manifestarnos, como vemos que nos tenemos que manifestar de lo que podamos y una de las herramientas que queremos usar ahora es a través del arte, los chicos que están en música, danza, teatro, hacen su puesta acá en la calle para mostrar, digamos, a la sociedad lo que se hace y también invitar también a los papás y que pregunten la situación que estamos viviendo en la educación y que ellos sepan también muy bien lo que está pasando y una de las cosas que hacemos como para que se visibilice más lo que es la educación artística, mis compañeros hicieron grabado, intervinieron con pintura, hay otros que están allá con música, para que la sociedad vea y que estamos nosotros luchando porque queremos estudiar y no queremos que se empiece a privilegiar el que puede, el que no, así que como centro de estudiantes nosotros estamos también luchando al par de docentes que nos apoyan por la educación que queremos y espero que esto se solucione y que las autoridades puedan escucharnos y sepan que estamos reclamando por algo que nos merecemos, la educación como derecho.